hola hola chicas cómo están venidas al canal soy paola bueno hoy día les traigo un vídeo sobre probando algunos productos y abriendo unas unas cajitas así que bueno vamos a comenzar este vídeo así que vamos a ver qué tal cómo son las cositas que vino en la primera caja es esta es de y c colección o algo así este bueno justo esta paleta me llegó hoy día está perdón esta caja me llegó hoy día vamos a ver qué cosas trae y si ustedes quieren por ejemplo ustedes quieren algo especial o por ejemplo algo más detallado me dejan saber qué vamos a abrir está cerrado y así viene con esta tarjetita que es la que ustedes más o menos se pueden dar cuenta la pueden buscar así como está acá la pueden buscar en instagram y ustedes van a poder ver de qué les digo de qué marca les digo bueno acá me vino bien empaquetadito bueno recién yo voy a abrir esto está vamos a ver acá dice guay sí como es de guay sí no hay sí colección y es una paleta de rubores vamos a abrir aquí está abierto todo empaquetado bien igual así exactamente como viene en la caja viene igualito aquí vamos a abrir y viene rubores bien potentes que hasta incluso se puede utilizar se puede hasta incluso utilizar de otras maneras bien este me gusta pero bueno es muy fuerte no pero lo puede utilizar de muchas maneras viene acá de este color viene de varios colores la verdad vamos a ponerle en la cajita ya luego les voy a estar utilizando en los que es este los tutoriales y luego tengo esta paleta que creo que es de de sombras si no me equivoco creo que sí sí hay shadow y son estos colores son los colores neutros estos colores son muy bonitos y muy usuables también vamos a sacarle la tapita los colores están bien bonitos viene viene con viene sombras y mates y brillitos y más así como que más potentes también medio satinados y mates está bonita la paleta espérame que voy acomodándolas acá porque si no se me va a hacer este mundo aquí y se va a hacer un desorden total ahí está la sombrita esta sombrita está bonita y ahorita que creo que muchísimo utilizan esos tonos también me mandó estas brochas también me mandó estas brochas también me mandó estas brochas son ocho brochas esta está suavecita miren la que yo utilizo mucho es así como esta bueno la mía ya ustedes la abrieron la vieron como estaba ya estaba ya bien viejita ya estaba incluso ya rota mejor dicho porque se había salido ya prácticamente lo que es el manguito que tenía pero bueno esta es así viene cuatro brochas de estas grandes como kabuki creo que lo llamo de estas vienen cuatro y están bien suavecitas las otras son exactamente igual pero son chiquitas pero la diferencia es que esta por ejemplo de acá la puedes usar como para difuminar esta ven ahí ven se ve clarito ahí está bien como que bien suavecita así como para hacer un un este un difuminado con esta está muy bien está muy buena esta y las otras también son así este con pelito sintético pero con los pelitos bien suavecitos para que están bien no están nada mal las brochitas esta espérame quemar el cabello esta es así y tiene es más chatita o sea planita la parte de acá la de acá es así como que angular y esta es así como que en puntita estas de acá son bien útiles porque a veces entran en espacios que a veces no podemos a veces las brochas grandes o nuestros propios dedos a veces no entran ahí entonces esto es más práctico también las brochitas que son pequeñas pero después de esto no sé qué más me vino la verdad a ver voy a abrir ah ok me vino estos estos seis labiales como les digo recién como les digo recién todo yo estoy recién abriendo las cosas y este es mate son labiales mate liquid mate vamos a abrirlos también que bonito miren es así el la presentación de labiales así cuadradito y viene así y viene así vamos a probarlo acá para que ustedes vean ven están bien bonitos es un color así chocolate miren está bonito a ver vamos a probar el otro este de acá se llama no sé si es mate natiu si mate natiu natiu creo que se llama este otro se llama joy perdón el otro es natiu y el otro es joy es este color es este color que ven acá es como un color guinda algo así espérenme que lo voy a empezar acá ahí está el color vamos a esperar que se sequen porque mientras que les voy mostrando cada color ya ustedes van a ver este a la hora que sequen este se llama king of kings king of kings este está bien bonito yo soy ustedes saben que yo soy amante a los labiales nude no sé por qué me obsesionan mucho pero soy muy amante a los labiales nude este está precioso vieron bien suavecito bien bonito a ver hoy día justo estoy con un maquillaje bien natural bien o sea bien bien más como decir más natural voy a dar la comparación de todos mis labiales mis maquillajes dramáticos que me hacen bueno vamos por el cuarto labial este se llama honor y es un labial metálico metálico este los metálicos están muy de moda últimamente y está bonito miren es como un tipo bronzer miren parece que hasta parece como un iluminador miren como brilla vamos por el quinto labial que se llama gistón 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 hay que bonito labial miren es un color fuera de lo común o sea no se ve mucho por ahí estos tonos pero este tono está muy como que muy así llamativo la verdad y está bien bonito miren ustedes mismas es el labial está súper bonito ¿verdad? ok vamos por el otro se llama infinite love vamos a decir amor infinito va a ser rápido ¿verdad? este este es un así como un es un como un rojo un rojo así oscuro está bonito también este y vamos a probarlo lo que sí me gusta es que el pincelito de acá es delgadito y como que no sé se hace como que más ligerita a la hora de aplicarlo se ve bien bonito y miren ahí está estos son los tonos de los labiales y esta es la sombra el rubor este los rubores sí están bien pero sí sí se nota que los rubores están bien pigmentados pero hay que tener cuidado con esos rubores que son un poco fuertes y aplicarlos siempre de poquito en poquito para que no después parecen unos payasitos así que este bueno ustedes han visto estos son los labiales y los labiales sí me han gustado mucho ya luego les voy a mostrar ya después mientras que se va voy haciendo el video mientras que se vayan secando ok voy a acomodar aquí las cosas el otro es este de aquí que a la splash siempre me manda me envió esta vez muchísimos labiales muchos en total creo que en total creo que me envió total 12 12 labiales y me envió en total 12 13 14 15 18 labiales son bastantes labiales son muchos labiales pero vamos a abrirlos porque yo la verdad no me no me tomó tanto la molestia en verlos porque siempre quiero como que sea como que este ay dios un labio dios como que quiero siempre que ver mi impresión en ese momento para yo por más o menos saber emoción emoción son así miren acá está el otro igual tengo un paquete así igual que lo voy a sortear luego en facebook así que tengan estén atentas voy a hacer un sorteo por facebook bueno vamos a ver estos de acá y a sacarlos todos 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 estos a ver vamos a ir viendo cada uno porque ya luego le digo a tener que tirar la tapa oh my god pueden ver ustedes este labial esta preciosura de labial miren miren el envase es que lo que sí me gusta de la splash que sacan en la parte de la cara y decorada y se ve tan bonito los labiales es una presentación muy bonita y aparte que a nosotros nos encanta siempre los detalles en cada labial o en maquillaje o lo que sea siempre nos llama mucho la atención y este de acá está muy muy bonito la verdad que me fascinó y es un yo veo que siempre la splash tiene más labiales nude que otros tonos lo sé pero lo sé miren miren los labiales de la otra marca ya se hacen secado y se ven súper bonitos súper bonitos vamos a probar este vamos a llenarme toda la mano creo de puro color pero no importa ay no la verdad miren así parecía como que un color más suave verdad pero miren es un color más intenso todavía les cuento que mañana el santo es cumpleaños de Sasha bueno no es cumpleaños de Sasha exactamente pero el día 2 se retiene cumpleaños de Sasha pero mañana le vamos a hacer sofistita bueno este labial como les digo se llama para 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 roise para roise este otro se llama eh buttercream no blackberry buttercream buttercream oh por dios no abre este es un labial oscuro pero si me gusta lo que tiene muchos labiales oscuros miren ahí están los labiales son tantos labiales que voy a tener que hacerlo así rápido rápido por eso que dije son pocas cosas sí o sea de cajitas son pocas pero de adentro viene un montón de cosas y mucho cariño también de la verdad sé que los que se toman en regalarme estas cositas miren este esos labiales yo se los recomiendo a ojos cerrados a ustedes chicas ustedes buscan un labial que tenga un acabado bonito como este porque este es uno de la splash también y el acabado es bonito y te dura mucho mucho los labiales y eso es lo que más me gusta de ellos este de acá se llama softly voy a tratar de ponerles el nombre porque la verdad yo en pronunciación no este es como un color bien chocolate y la verdad es un color tan bonito es que no es que es que están tan bonitas los labiales que dan pena hasta de usarlos imagínense que iba a ser con tanto labial este se llama red velvet este oh por dios se salió un montón espérenme espérenme bueno se salió mucho miren me manché un poquito ahí está es un color rojo pueden ver ahí ustedes pero me encantaron estos de acá están muy bonitos son súper bonitos y me estoy manchando ya bueno este de acá bueno yo voy a tener que ponerle el nombre después porque la verdad este me confundo mucho con los nombres y para pronunciar se me hace un lío acá eh panacota panacota es este panacota ahí está el otro labial que es el quinto labial todavía falta un montón pero este se llama raspberry berry pero este color está bien bonito miren tantos labiales ya no se que voy a hacer ya voy a tener que hacer un cuarto solamente de labiales es que nosotras nos tienen locas los labiales y más ahí ponerlos ordenaditos y que no se que hacer un como hacer como un museo de labiales no a la próxima les voy a hacer mi museo de labiales mejor dicho en vez de colección de labiales voy a hacer mi museo de labiales eso es lo que voy a hacer bueno ya tenemos los 6 labiales ahora vamos a abrir la otra teotro ops ay este que me voy muy allá este labial está bien bonito a mi no se porque me gustan mucho los labiales claros creo que es porque no hace que se me notan tanto los labios gruesos por lo que yo tengo los labios muy gruesos este labial está bien bonito también miren ay que bonito miren miren me voy a disculpar que hoy día no puedo hacer este maquillaje solamente me arreglé para hacer este video porque hoy día he estado súper ocupada por las cosas de mi niño este otro es también un tono claro yo tengo vellitos en mis bracitos así que hay que pintar mis vellitos miren ya salió mi papá los vellos, los vellos este otro se llama maracón maracón macarrón si macarrón yo estoy loca ok miren esta súper bonita vellos ay yo mismo me doy risa de lo que pronuncio ay que niñas que ser ay no, es que no lo voy a pronunciar, se van a reír de mi lo mejor lo mejor le escribo lo más este es un color bien clarito miren hay variedades de colores en esta marca me gusta me gusta mucho y me manda siempre sin avisar y cuando yo digo que raro me llega una caja porque siempre me manda un mensaje o sea me manda un mensaje de la compañía de envío y que me dice que me va a llegar tal paquete y no se que tal día va a llegar y yo digo pero que si no me han dicho nada que me van a mandar algo no pero siempre me agarran siempre me agarran de sorpresa cuando me quieren mandar algo miren está bien bonito a ver vamos a vamos por el ya el último paquetito de acá ahora si este otro se ve lindo este color tengo miedo de mancharme la ropa miren es que ya es que miren con tantos labiales ya no se que voy a hacer con tantos labiales saben osea las cosas que son repetidas si las voy a sortear pero esto de acá ninguno tengo ninguno tenía prácticamente me han mandado como una colección completa o algo así yo hasta me fijé antes de abrirlos o sea antes de antes de mejor dicho de mostrárselos mire el empaque sin abrir el para ver el color y eso para ver solamente los nombres y saber si es que es repetido o no porque me pasó eso con el con el otro paquete que me enviaron pero bueno ya se me va a acabar el brazo y sigo con los labiales ahí esta mas labiales mas labiales ya luego les voy a estoy poniendo todas mis labiales en orden como para decir este de esta manera vas a tener que poner los nombres en los labiales porque este es un lio cuando uno hace estos tipos de videos porque siempre tienes que poner los nombrecitos este labial es bien clarito es como que bien bien miren no se porque miren yo cuando recién comienzo a maquillarme me pintaba así parecía que me echaba corrector nomas en los labios bien clarita tenia los labios no se pero a mi me gustaba me gustaba que me hiciera mas morena me gustaba este es un color oscuro ve por lo que veo ahí esta su color oscuro vamos vamos paola me falta poco me falta poco ahí esta miren este labial tan bonito son tres labiales que me han enviado que son así decorados es que no esta gana de ponerla en vitrina yo lo veo así tipo vintage tiene un color muy bonito miren este otro labial es que todos están bonitos gracias gracias a la splash el splash no se como se llame pero les agradezco muchísimo por enviarme estos labiales la verdad están bien bonitos todos estos labiales que son 18 labiales vamos con esta ultima cajita ya esta chancada porque Sasha se ha subido aqui encima menos mal que no lo he lastimado porque siempre me mandan así con bolsitas pesa esta paleta parece que tuviera un que se la abriga adentro y esta otra cajita ok y esta papelito tarjetita ok vamos a abrir ah esperenme ok se llama Iconic London miren que parezco parezco un yakuza tatuada esta de acá es una brocha que son ovaladas que una es para por ejemplo para el blush el rubor el bronzer y el contorno el otro es para el concealer también sirve para difuminar y eyeliner las cejas y los labios y la otra también es para concealer para corrector para sombra y también para definir un poquito el contorno supuestamente mi traducción mi traducción esa es mi traducción esa es mi traducción miren estas bellezas de brochas se ven súper bonitas súper bellas son cuatro nada más y la caja me ha roto me ha despegado la salla acá pero la voy a arreglar porque la verdad están bien bonitas no me agarran ni de sacarlas creo que así nomás las voy a poner verdad se ven bonitas así bueno voy a botar en la caja ahí bueno ok cada brochita creo que tiene su nombre su número por ejemplo esta vamos a sacar yo recién las voy a sacar así recién que las tengo en mis manos bueno no tiene nombre acá por lo que veo pero me imagino que esta de acá debe de ser la que dice ay donde está ay es que no dice aquí nombre nada bueno se supone que uno ya más o menos tiene para que te pueda hacer por ejemplo el delineado la ceja el de labial el contorno para aplicar sombra y estas son las brochitas las brochitas vienen así discúlpame que estoy con los dedos manchados y tengo miedo manchar esto tengo miedo de lastimarlos bueno este viene así en blanquito y se ve bien bonito porque se ve bien elegante la verdad lo veo bien bonito lo puedes utilizar de varias formas creo yo pero bueno yo las voy a poner así para que no se vayan a lastimar y esta de acá que supuestamente es la más grande que veo yo aquí debe de ser para este aplicar tal vez la base no? también puede ser yo para aplicar base bueno la final es uno siempre se puede acomodar dependiendo o sea a tus necesidades o a tu manera como quieras utilizar la brocha no necesariamente tiene que ser a como tú como dice exactamente ahí en la cajita tú lo puedes utilizar por ejemplo para pasar la brocha o para hacer este lo que es contorno yo luego les voy a hacer un video mostrándoles esta esta brocha como les doy uso a estas brochas porque creo que se merecen un tutorial algo estas brochas porque están súper súper bonitas la verdad que miren ustedes estas se llaman Iconic bueno vamos a seguir comenzando para acabar este video porque me estoy congelando el aire que está que me está dando me está congelando y bueno vamos con esta paleta que también me enviaron se llama es una Shimmer Palette es una paleta Shimmer Shimmer Shimmerosa esta es Iconic Lundo la marca está toda selladita si lo he visto yo por Instagram y la verdad que si me alegró mucho cuando ellos me escribieron y es esta paleta es así como iluminadores algo así también sirve como iluminadores si miren y creo que esta cuando ya bueno se te acaba lo puedes sacar verdad está bien bonita porque se ve bien este si en el bien elegantonario pituca como les digo pituca está bien bonita esta paleta y tengo que usarla creo que voy a hacer un video con ellas con estos tres productos a ver que tal queda o vamos a poner como que nuestro criterio a ver este vamos a ver que tal funciona esta es una paleta de contorno es para hacer contorno y estos este producto que está acá es en crema entonces le vamos a poner a prueba este producto ya en estos días le hago ahí está es en crema quiero probarlo porque la verdad si me da mucha curiosidad de saber como que tal funciona pero este producto que está acá como pueden ver ustedes es en crema no es este no es en en polvito nada de eso y creo que ahí está esta yo creo que esas brochas mas mas sirven o mas creo que dan dan mejor efecto mas cuando es en en cosas en productos que son de crema creo que funciona mucho mejor todavía pero bueno vamos a probar porque miren acá dice para iluminar que es corrector este de acá no se que cosa bueno acá también tiene varias cositas que tu puedes utilizarlo prácticamente a tu gusto a tu manera como lo vas a utilizar así que este vamos a ver que tal funciona luego este ok bueno vamos con esta caja esta de acá este ya me había enviado a ant creo make up y esta es de by apple son accesorios que se puede utilizar en lo que es el maquillaje osea por ejemplo las piecitas las brochitas perdón las esponjitas esas cosas que a veces son necesarias que a veces uno no la toma mucho en cuenta así que esta es la maleta que a mi me llego a ver a ver ahí esta a ver vamos a acomodarnos osea que que ok 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 vamos a comenzar acá hay esponjitas las voy a sacar porque a mi me hace mucha falta ahorita las esponjitas estas son muy útiles me gustan mucho a veces para aplicar a veces polvito en algunas zonas específicas estas también ayudan un montón esta esta bien bonita miren estas son varias cosas que hay aquí adentro miren acá también hay otras otras esponjas estas esponjas estas esponjas son muy útiles por la forma que tiene ayuda bastante en 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 marcar algunas zonas del rostro lo que también me llamó me llamó la atención fueron estas de acá estas esponjitas son así miren en vez que sean rectas son ovaladas y están bien bonitas porque creo creo yo que se ve como que más práctico a la hora de querer maquillarte tu ojo así que también la voy a estar utilizando en mis próximos videos para ustedes dos enchinadores dos enchinadores siempre a veces a veces yo tenía y a veces se me pierden y entonces ya tengo dos de repuesto ahí lo que también me enviaron es que lo algo que yo utilizo a veces muy a menudo bueno no tanto a veces pero si utilizo son estos y a veces se me pierden bastante son las horquillas o transparentes pinzas no sé cómo le llamen ustedes pero yo utilizo mucho de esto y siempre ando comprando de estos en la tienda estos de estos de acá tengo cuatro cajitas gracias porque son muchas y me van a dar mucho mucha utilidad porque la verdad yo utilizo bastante de estos cuando sea así en casa o cualquier lugar cuando se me paran los pelos por aquí lo utilizo para que no se me pare bueno ya les enseñé estos de acá sino que me confundo también tengo lo que son estas pinzitas que lo utilizan para es una pinzita depiladora pero o sea yo no la utilizaría para sacarme los pelitos porque yo utilizo una navajita pero se puede utilizar para para ayudar a poner las pestañas también creo yo también creo que se serviría y este espejito me gustó porque tiene zoom tiene un zoom tremendo que me veo jote tiene zoom y este de acá es este un espejito para como le llaman este para ponerlo por ejemplo tal vez en el en alguna repisa en algo o tal vez este por ejemplo en la ducha lo quieres poner en alto a tu comodidad o sea para verte bien si te estás quitando todo el maquillaje o algo bueno no se lo puedes colgar en lo puedes porque tiene estos chupones tiene dos chupones aquí miren lo pueden poner en algo que pueda agarrar ahí no ok también me vino las gomitas que es para los enchinadores son varias ok de las esponjas me vino más extras yo a veces cuando cuando he comprado estas esponjas compro una bolsa y siempre a veces siempre se me perdían rápido y yo no sabía por qué era la razón y era porque Sasha se los agarraba se los agarraba y los mordilleaba y me los escondía por cualquier lugar y yo me di cuenta después porque ya esa niña me empezó a agarrar todas mis cosas bueno también tengo este de acá miren este color ay que chévere acá tengo unas corta uñas miren estas son dos corta uñas una pequeña y una grande acá dice vaya por acá están bonitas si siempre es muy útil para quitar para cortarse las garras esta otra de acá es una esto de acá es un lijador fuerte y este es un brillo este para dar brillo suave dice bueno yo no sé mucho de lijas no sé mucho pero bueno ahí leyendo ya más o menos me di cuenta de qué se trata de las pinzitas me mandaron cuatro por lo que veo ya viste otra por ahí otra más y lo que me llamó la atención fue esto ay si ustedes quieren que le ponga prueba díganmelo por favor pero a mí también me llama la atención mucho esto estos dos productos de acá este de acá supuestamente es un pegamento para pestaña eh sin ardor y el otro es para eh fórmula quita pestañas dice uno por uno dice no sé no entiendo eso de uno por uno pero dice ayuda a retirar el pegamento entonces bueno supuestamente hago así no ahí se selecciona el largo de la pestaña uno por uno que deseas colocar debe de ser para ponerte las uñas uno por uno o sea esas pestañas eh individuales creo yo que sirve creo para esto pero si ustedes quieren que haga un video especialmente con ellos e intentar poner las pestañas uno por uno me lo dejan saber aquí abajo chicas yo con gusto lo hago y hago y pongo a prueba este producto tal vez ustedes lo pueden encontrar eh cerca a su casa no sé pero vamos a probarlo yo quiero probarlo porque la verdad me llama la atención como es bueno no se miren ah ok el pegamento esto viene así cerrado entonces debe de ser algo fuerte pero creo yo que me llama la atención por probar estos dos productos ustedes me dicen a la orden yo lo hago así que bueno eso sería todo chicas eso sería todo espero que les haya gustado este video de estas poquitas cosas pero la verdad me encantaron cada una de ellas eh gracias por estos labiales tan bonitos son muchos labiales la verdad y también gracias a la marca de YC Collection también gracias por las por las paletas y por los 6 labiales también muchas gracias y también para la marca de Iconic gracias también porque Collection también gracias por las por las paletas y por los 6 labiales también muchas gracias y también para la marca de Iconic gracias también porque me enviaron esos productos la verdad estoy muy agradecida con todas esas personas que siempre eh se toman el tiempo de enviarme algunas cositas así que gracias gracias y bueno ya saben chicas le pueden regalar un dedito arriba si te gustó este video y bueno de aquí será hasta el próximo no te olvides suscribirte para más videos y dejar tu comentario aquí abajo ok acá abajo también te dejo mi otro canal de blog también tengo otro canal un poquito más así como que íntimo a este así que bueno chicas nos vemos hasta la próxima y cuídense mucho las quiero un montón y bye bye